donde se visibiliza el tema de la medicina tradicional, que es algo que no ha muerto, es algo que vive, que está con nosotros, que está en las comunidades, y que es una práctica que se da justamente en nuestras comunidades, por esa razón, pues desde hace tres años que tenemos aquí en la comunidad el jardín etnobiológico Purépecha Cuchar, Huinapecua, pues le hemos dado continuidad a este tipo de trabajos, sobre todo para que médicos de diferentes localidades de aquí de Michoacán sientan que tienen un espacio aquí en la comunidad. La comunidad ha sido muy, por decir que, darivosa, abierta para la gente que, digamos, tiene esa intención, tiene el gusto por la medicina tradicional. Y no solamente eso, yo quiero referir que documentos, hay unos documentos, digamos, prehispánicos, o más bien coloniales, en donde refieren que el mundo, la cosmovisión, la idea que nosotros teníamos del mundo Purépecha, pues es una diosa, es una diosa, la diosa Cuerápini, o Cueráhuápini, que es la que ha dado la vida, ha dado, digamos, pues, esencia a este mundo terrenal en el que habitamos. De tal manera que lo que sostiene este mundo, pues es la mujer recostada boca abajo, que tiene la cabeza hacia el poniente, en lo que es el Pacífico, los pies, lo que es el Golfo de México, la mano derecha hacia la parte norte, y la mano izquierda hacia la parte sur del estado de Michoacán. Y en la espalda de esta mujer es donde está todo, todo lo que habitamos, todos los que todos los habitan, todos los seres, estamos a la espalda de esa diosa Cueráhuápini. Por eso decimos cuando morimos, utilizamos la palabra Huari, Huarini, y tiene la raíz verbal de ser Huari, que significa señora. Entonces, muchas veces no entendemos o por qué decimos Huari cuando morimos. Si se refiere a la mujer, pues recordando justamente ese antecedente que les acabo de comentar, es que es la mujer, es la diosa Cueráhuáperi que nos da la vida. Y entonces cuando nosotros morimos, regresamos con esa madre que nos ha dado la vida. No es la referencia que nos inculcaron después de que en el vientre de esta idea de la mujer es el infierno, no es la otra vida en la que transitamos después de esta que habitamos. Ese es un espacio muy interesante. Y el otro espacio justamente es el recorrido que hace el sol. El sol nace por el poniente, hace un tránsito de manera circular, y en esos cuatro, digamos, estaciones o paradas, pues tiene una casa. Entonces, el dios Cueráhuáperi, que es el dios sol, para nosotros sigue siendo muy importante porque es parte de esta cosmovisión que tenemos los pueblos originarios. El día de hoy, entonces, en la celebración del Día Internacional de la Medicina Tradicional, quisimos invitar a Mayito para que nos hable un poquito sobre la importancia de la medicina tradicional, que ella lleva trabajando, pues muchos años, prácticamente, pues toda su vida. Y es un conocimiento que ella ha heredado de sus antepasados, de sus ancestras, de sus abuelas, y en esta ocasión, pues queremos que nos platique un poquito sobre la importancia de la medicina tradicional. Antes, pues también quisiera pasarle la voz al doctor Walter para que imitan unas palabras. Adelante, doctor. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Es un gusto estar aquí en este lugar celebrando el Día Internacional de la Medicina Tradicional. Les comento que en 2019 iniciamos un proyecto que se llama Jardín Etnobiológico Purépecha y este proyecto, pues tiene su edificio principal aquí atrás. En un momento vamos a hacer el recorrido. La intención de establecer este jardín es visibilizar los conocimientos ancestrales de flora y fauna que están en los pueblos originales. Normalmente pensamos que la academia es, pues, la parte que, a donde se va a estudiar, donde están las gentes que conocedoras, etcétera, etcétera, y hacemos menos o no valoramos a la gente que realmente tiene los conocimientos derivados de la experiencia. Y es ahí donde nosotros propusimos este proyecto de Jardín Etnobiológico, precisamente con la idea de revalorar, retomar todos esos conocimientos que son parte de nuestra raíz cultural. Es decir, si queremos realmente cambiar este mundo, lo tenemos que hacer volteando a ver nuestras raíces indígenas. No vamos a encontrar fórmulas fuera del país, ni el marxismo, ni nada de eso. Yo estoy convencido que en lo que es nuestra propia esencia, vamos a encontrar respuesta a esas preguntas que tenemos para cambiar este mundo que, bueno, sabemos que, pues, no va nada bien, que los recursos naturales se están agotando y que estamos entrando en un callejón sin salida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya Cherán nos ha puesto el ejemplo de la defensa del bosque, ya otras comunidades de Michoacán le han puesto el ejemplo al país entero de cómo se puede gobernar en un cuarto nivel. Es el caso aquí de Santa Fe de la Laguna, que tiene un gobierno local de usos y costumbres en el que hace uso de su presupuesto directo. Entonces, todo esto se ha conjuntado para ahora tener este bonito proyecto de Jardín Etnobiológico en el que, sin duda, sin duda alguna, Calzón sí no ha sido parte fundamental desde el principio. Con ellos hemos estado en ceremonias, tanto aquí como allá en Uruapan, y, pues, es un honor tener aquí a Maguito, y, bueno, recordando también al abuelo Tonac, con el que hicimos muchos recorridos y, bueno, lo tenemos aquí presente, está con nosotros, sin duda. Sin nada, pues, yo creo que todos tenemos mucho interés de escuchar a Maguito. Sí. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer al Criador que estamos con este rostro y este cuerpo de manifestación, porque, como dice este, nuestro líder, nuestro compañero Tonac, pues, ya no está, pero él ha sembrado en nosotros una semilla que se juntó con la de nosotros, porque cada quien tiene la suya propia. Este, como esencia, venimos aquí a manifestar lo que, en realidad, le dijimos a un Criador y Lador de la Vida que es lo que queríamos manifestar. Él nos entregó la casa, ¿no?, como un papá le entrega a su hijo lo mejor que tiene. Y le dice, aquí está tu casa, tu hogar, depende de ti si lo quieres tener bien o no. Pues, este, retomando este día, me dice cuidar nuestros recursos que nos dieron, pues, ya le habló aquí Mamalute, esa gran diosa que nosotros vivimos en ella, que es la columna vertebral de cada uno de ustedes también, donde es su propio árbol de la vida. y que ese árbol de la vida está rodeado de la naturaleza, del aire, del agua, la tierra, el fuego que se prendió, pues, es cuestión de cada uno conectarse con esos elementos, porque somos únicos, somos irrepetibles, más sin embargo, todos somos uno. Sí, aquí, con quien dice la cabeza, tuvo que alguien que ver y diálogo este proyecto, los demás somos elementos, el corazón, los ojos, las manos, todos formamos una esencia. En cuanto a las plantas medicinales, yo creo que cada uno de ustedes trae su propia medicina, es cuestión de reconocerla. Dice, ahí es donde estás tú, ahí está tu medicina. ¿Sí? Las plantas que encuentren, tenemos el deber de saber el nombre, porque si ustedes están en su casa y no saben el nombre de sus hermanos, entonces, las plantas como hermanos son seres vivos, así como nosotros, y esa sensibilidad que tenemos es de conocerla, sus propiedades, sus cualidades, y que cada uno de ustedes brilla por ese interior que va en armonía con todas las plantas que crecen. ¿Sí? Unas les pueden a ustedes ayudar para algo y a otros no. A otras ya van a quedar plantas de poder, algunos sí y algunos no. Y también pongo hincapié en que al estudiar la medicina en cuanto a plantas nobles, plantas comunes, plantas del agua, plantas de sol, así vienen por etapas, hay plantas de poder que dicen que ya van a las ceremonias de medicina, está bien, pero en su interior busquen cuál es su medicina, o si van a alguna ceremonia, esas ceremonias que se realizan con los permisos, ¿sí? Yo no voy a entrar a una casa sin un permiso, hasta aquí, aunque muy estén acá los responsables, yo voy a pedir permiso para entrar. ¿Por qué? Porque hay un espíritu que está ahí resguardando y si no, pues estamos violando leyes universales. Por aquí también tuve la experiencia, le dije, ¿me ayudas a limpiar? No, porque no traigo protección. Si está bien, de acuerdo al estado mental, espiritual, así vamos a trabajar. Cada uno de ustedes puede cumplir una parte, desde lo más sencillo, o hasta lo más complicado, desde agarrar una flor, una planta, acomodarla conforme ustedes sientan que está bien. Y si hay alguien que les puede decir, sí, se coloca ahí, pues lo hacen. Eso se encuentro aquí, pero en sus casas yo creo ya todos han tomado algún tecito, ¿no? Algún té, pero estamos en esa búsqueda y en esa pensar para que el planeta subsista. en cuanto a nosotros, ¿por qué él va a subsistir? Porque hay un criador que no lo va a dejar terminar. Los que nos vamos a terminar somos nosotros. Dejamos el cuerpo, como dijo, volvemos el polvo, porque nos dieron de polvo, de la tierra. Pero nuestro espíritu, si ustedes creen que son universales, pues se van a ir al universo a formar parte de una estrella, formar parte de una constelación, como ustedes o cada uno de nosotros nos estemos comportando aquí en la tierra, ¿sí? Porque cómo nos vamos a ir de la planeta tierra si no cuidamos a todos nuestros hermanos, desde el más chiquito hasta el más grande, o cuidarnos entre nosotros mismos, ¿sí? El dolor de ustedes puede ser que me lo proyecten, o yo también proyecte mi apatía, o mi alegría, y todos, a cada uno de nosotros, nos unificamos unos a otros. Pues no sé si les guste, para ser más dinámica, una pregunta de alguna planta, de la ceremonia, ¿no? Porque yo a mi vez, el ser humano tiene que convivir con la naturaleza, saber ver volarias, asistir a temazcales, ¿por qué a temazcales? Porque en un temazcal es como decir, volver a un vientre para recobrar aquellas memorias que están dormidas, a convivir con el aire, agua, tierra, y a saber cantar, porque yo no sabía cantar, yo quería cantar, pero se me salían por ahí los gallitos, y en el temazcal tuve que cantar para que los elementos sintieran mi fuerza, y para que los elementos sintieran el cariño que les pudiera yo tener algún día, ya lo tengo y creo que seguiré teniéndolo. El otro punto es asistir a ceremonias, por ejemplo, de medicina, como es que es una ceremonia, ¿sí? El otro punto es que ustedes mismos busquen su propio poder, de medicina, ¿sí? Manejar el aire, agua, tierra, no más de ser, ay, yo lo sé, me manejo, ¿no? Cualidades, nos ayuden, desde un simple vaso de agua, hablarle y tomárselo, eso es una medicina. ¿Qué hace la medicina? Nos cura, el agua nos limpia, el fuego purifica, el aire nos da el aliento, ¿sí? Saber respirar, saber caminar, saber cantar, a eso venimos aquí a la tierra, a convivir con la natuera, pero con cierta esencia de ustedes, ¿sí? Ella nos cuida, nos protege, así como una madre en su casa, que también la tienen que dejar para que ustedes se valgan por ustedes mismos, conozcan todo lo que hay alrededor y así poder heredar, no les sea a sus propios hijos, a sus parientes, pero también dejar algo sembrado aquí en la tierra como ustedes propios, como su esencia propia. No sé si me de explicar o alguna pregunta. Sí. Primero, gracias a todos los organizadores de este excelente evento, invitación también, de una forma nos hizo llegar. La pregunta que tengo es de que tengo bastantes amigos que siguen muy de cerca las plantas y una de las cosas que me han recalcado ellos es de cómo poder pedirles permiso y también cómo saberlas cortar. No nada más es agarrar la planta y jalarla, ¿verdad? Si nos pudiera hablar un poquito de cuál será la forma que usted recomienda que podamos acceder a las plantas, cómo nos podemos dirigir a ellas, en qué época del año sería lo mejor cortarlas. Como por ejemplo, ahorita este amigo me dice que dos semanas antes de esta luna que está terminando y dos semanas después es la mejor época del año para colectar las plantas que son de tiempo de lluvia, ¿verdad? Entonces, no sé qué nos puede decir en relación a eso de cómo acercarnos, cómo pedirles permiso, cómo cortarlas para no dañar la planta y también qué temporada del año es mejor para que cada vez sea la que me dice. Sí. Bueno, hay plantas, por decir aquí que ya va a estar bajo un control del ser humano como es el jardín botánico o en nuestra propia casa. Si tenemos una planta, nosotros, como les comenté, sentir que somos esencia, no es que seamos superiores o sí, somos un poco más superiores que las plantas porque va por orden, cuando hicieron a las plantas y eso. Y como les comentaba, pedirles permiso es como hablarle a una persona. ¿Sí? En nuestra casa podemos cortar, ahora es como dicen, a la hora que quieras porque estás en tu casa. ¿Sí? Si yo voy y llega una persona y me dice, oiga, doctor, puedo, vengo por planta, probablemente ellos la tengan en seca o probablemente esté ahí viva. Si a la hora que sea llega la persona y lo ocupa, la persona que está ahí es responsable si se seca o no se seca. Tocarle a la planta es frotar con sus manos, como un ser energético que soy. ¿Me permite? ¿Sí? Nuestras manos es la principal herramienta que va a ser cortar la planta. Si yo me unifico y pido permiso al creador, gracias por darme este romero, me froto mis manos y le digo, hola, romerito, ¿cómo está? Mira, te necesitan. La persona que la requiere, ella me tiene que decir para qué la quiere. ¿Por qué? Porque soy responsable para qué quiere esa planta. Abro mis manos y siento esa energía y al tocar la planta, sentir su energía antes de tocarla físicamente, le hago unos movimientos y digo, ¿de qué? ¿De qué parte me podría dar una planta? ¿Sí? Y ella solita se mueve de donde le puedo cortar para mi experiencia. Cuando yo empecé, pues decía, es en la mañana, pues ya la energía está arriba, pues corto de las de arriba o si es muy temprano que el rocío ya se terminó, corto de las partes más bajas de la planta para que vaya creciendo hacia arriba. Es la forma en que se va uno identificando con las plantas. ¿Sí? De la temporada, pues tienen que, como dicen, de las lluvias. Hay plantas que cuando llueve mucho, 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 entonces el proceso fisiológico va más rápido, en veces cortan una planta y no huele. Más sin embargo, dicen, ahorita que hago un verano voy a aprovechar. Cada día también las plantas se ponen al día, así como nosotros lo tenemos que hacer. Vivir al día, ya no vivir del pasado que me pasó esto y esto, sino en el día, hoy es día por decir lunes, pues con un conocimiento, hoy rige la luna. ¿Qué quiere decir? Que puedo cortar plantas que sean de agua que les tenga uno riegue y riegue. ¿Sí? Y si es de sol, porque las plantas solares que vamos a cortar la flor, es cuando es de sol, a mediodía es cuando podemos cortar las flores. ¿Sí? Y también depende para que la querramos, ¿no? Una planta te va a dar medicina para tus extremidades que son los brazos. La planta te va a dar lo del centro que quieres tecata para algún remedio digestivo o para soldar huesos y eso es del centro de la tecata es a mediodía y cuando vas a ocupar la raíz es en la tarde de acuerdo a la filosofía de la salvia que va corriendo ¿sí? En la planta. No sé si me... ¿Sí? Sí, de acuerdo pues de la temporada hay plantas que sí están... ahorita podemos encontrar por la Santa María y hay... hay tipos que no entonces al cortarla la decimos para qué la queremos cuando va un clarito porque hay personas que la cortan este... está dando llueve y ellos no le hacen, no le hacen y se pone prientita la plantita entonces ya va uno conociendo que la tiene uno que cortar a mediodía o cuando dé un veranito que haya cesado la lluvia y que la planta haya procesado el agua ¿Alguien más quiere preguntar? Anímense Bueno, pues yo para ir abriendo un poquito más este conversatorio sabemos que los pueblos originarios somos los guardianes de la madre naturaleza sabemos que en nuestras comunidades en nuestras comunidades defendemos la tierra defendemos los recursos naturales y la filosofía de la comunidad de Santa Fe es que la madre no se vende no se renta ni se presta por eso aquí en la comunidad de Santa Fe pues somos muy aguerridos en la idea de la defensa del territorio sin territorio no hay nada sin territorio no hay autonomía y quisiera pues preguntarte Mayito nosotros como pueblos originarios tenemos una digamos no una sino muchos valores que nos identifican como purépechas y uno de esos valores justamente es el respeto que le tenemos a la madre naturaleza sabemos que muchas otras comunidades o gente que no respeta los recursos naturales actualmente está cambiando el uso de suelo o la plantación del aguacate en la comunidad tenemos más de 5 mil hectáreas de tierras comunales y hemos determinado ante la asamblea general que no vamos a cambiar el cambio de uso de suelo en nuestros bosques nuestro territorio así lo hemos dicho siempre es el jardín es todo el jardín es todo no solamente el espacio este que estamos habitando en este momento sino el espacio es el jardín es toda la comunidad y todo el territorio entonces me gustaría que nos hablaras un poquito sobre este respeto que debemos rescatar para otras comunidades que en este momento pues están vendiendo terrenos para el cultivo del aguacate entonces aquí la idea es reforzar revitalizar esto que tenemos nosotros como jardín que nos pudieras decir sobre este tema la recomendación el actuar de nuestras comunidades para pues tener la conservación de nuestros bosques en el caso por ejemplo de Santa Fe nuestros bosques y nuestro lago de Pátzco que está aquí a unos metros de nosotros eso por un lado y también preguntarte la medicina tradicional evidentemente pienso yo y esa es mi percepción que este pues es una mezcla ahora verdad porque en el tiempo de la conquista pues ellos los españoles también traían la medicina propia la gente nativa tenía su propia medicina tradicional y la gente sobre todo también provenientes de África los africanos que llegan acá a México pues también tenían un conocimiento ancestral sobre la medicina tradicional de tal manera que lo que tenemos actualmente pienso yo es una mezcla verdad es el resultado precisamente de estos saberes que se encontraron en este momento y bueno pues que lo han logrado ustedes conservar pues sí esa pregunta pues está difícil porque ellos también dicen que el buen juez por su casa empieza la mujer tiene un papel bien importante en que el hombre se va a trabajar y nosotros puede ser que nos quedemos en la casa pero hay veces que hay mujeres que sí acompañan a su hombre a su compañero al cerro o a lo que se dedica este pues sí ha cambiado el uso del suelo por por muchas razones e incluso quieren que a nivel este Michoacán nos mandan este o se provocan incendios para que pase el uso del suelo a ser de diferente y este en cuanto al aguacate dice se ocupa porque pues es sabroso incluso hasta nosotros pusimos aquí un aguacate y si le pensé dije ya con uno o dos este pero como le comento la mujer tiene un papel importantísimo este poco a poco yo también era compañero le digo amor ya deja este cierta área porque nos encontró nos nos perteneció por derecho y vino un pedazo y luego luego a sembrar aguacate pero ya lo habían deforestado ya habían quemado y bla bla entonces este pues para mí este recomiendo que perseveremos la mujer que es concriadora en visualizar nuestros bosques nuevamente visualizarlos y que si hay aguacates pues bendecido donde sea el aguacate pero que propiamente que sean terrenos de bosques y como dicen para todo hay pues no nos enojemos porque hay aguacates porque nos lo comemos y están muy sabrosos pero que si los que ya tengan y que no sean ávaros yo también ese rezo lo hago en Temazcal que 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 se conformen con poco terreno de aguacate y yo trato de visualizar este nuevamente nuestra tierra con bosques y este y y he sembrado también algunas plantitas y las llevo y voy a perseverar porque aunque aunque incendien en los bosques yo voy a seguir que no quede por nosotros que no quede por nosotros siquiera llevar un un este un un arbolito nuevamente al bosque que no que no quede de nosotros porque nos lo van a reclamar nos van a decir que que hicimos pues no entonces si poco a poco y uno a uno va unificándose a volver a nuestras tierras y sostenerse pues es para eso el llamado no de que de que hablemos con el aire agua fuego para que cuando esté un incendio o las lluvias o que está deteriorando el suelo pues ahí es donde va nuestra capacidad de cuidar ¿sí? y si no nos cuidamos ahora sí como por ahí yo escuché a algunas personas dicen hay hombres hombres ¿eh? que dicen que si son bien purépechas y cuidan su terreno pero que es lo que nos falta la fuerza y la vitalidad convivir con la naturaleza entrarse yo no sé también que que tengan el concepto del del demazcal son ceremonias que las debemos realizar como hombres para limpiarnos de corazas y que y sostenernos en una vitalidad bien fuerte ¿sí? como dicen a ti ¿por qué no te hacen mal de ojo? porque si yo no se lo hago a nadie no tiene por qué nadie hacérmelo a mí y si yo me estoy unificando con la naturaleza la naturaleza me va a cuidar ¿sí? y si yo voy a hacer y pongo un arbolito alguien me lo va a tomar en cuenta aunque no me lo tome en cuenta aquí el el presidente o quien sea yo sé lo que estoy haciendo y sé lo que estoy por quien estoy viviendo ¿sí? ¿qué le vamos a dejar a nuestros seres queridos a los nietos o bisnietos o a la misma comunidad ¿sí? lo que nosotros pensemos creo que lo podemos hacer y en cuanto al otro de la ¿qué me dijo? de conocimiento a la mezcla a la mezcla de conocimiento con los demás hermanos creo que hemos sido diseminados también así como las semillas ¿no? las semillas se van el viento la lleva el agua la lleva y también así el hombre ha diseminado la la medicina más sin embargo si nos vamos al origen de cada medicina ahí es está el respeto ¿sí? les voy a hacer bien clara con el con el jíkuri el jíkuri es de tierras del norte es de tierra de desierto y quien quiera medicina tiene que irse la pedira ya ¿sí? si yo Margarita vivo en Calzón yo sé que hay los medios de comunicación y me pueden hablar pero es mejor como purépecha ir y pedírselo verbalmente y de cara a cara ¿sí? si con alguien me pueden mandar una razón pues se lo agradezco pero la medicina a diferencia de nosotros si tiene uno que ir porque allá está el guardián ¿sí? que es la ayahuasca y es del sur pues vayan allá y allá disfrútenla que ya la traen para acá pero si yo fui allá ya me dieron el permiso probablemente tuve una experiencia en Tatatona nos decía solamente en ceremonia se consume jícuri fuera de ahí no andamos vendiendo pomada de peyote con marihuana y si le sirve de un tiempecito pero después ya no ¿por qué? porque no supimos pedir esa medicina para que mi cuerpo la pueda este valorar y ya con eso ya curarme pero una cosa es curarse y otra cosa es sanar la medicina si nos puede sanar pero desde ahí arriba nos dan los permisos si no nos curamos si no nos aliviamos ni modo ¿sí? entonces la medicina ancestral cada uno de ustedes también puede ser una mezcla ya no de que mi padre hasta se enorbiese o no viene mi abuelo que ya es de allá de Europa de África de la India pues sí y hay que reconocerlo que los purépechas somos puros puros ya son poquitos los que son puros puros purépechas mi pensamiento ya se mezcla con los de ustedes también ¿sí? entonces y al menos esa pregunta también me la hizo Tantatona ¿qué mensaje le da desde acá de las alturas del cerro de Durango de por allá a los purépechas que se preparen pero que salgan porque somos universales algunos son de aquí más de la tierra pero yo al menos en mi aspecto creo que algunos venimos de otros lugares a ayudar aquí a la tierra que no nos destruyamos ¿sí? y que la y que la medicina la traemos por dentro y que al hablarle ustedes a una planta la planta los va a reconocer porque si si le digo oye tienes una abuelita que se curaba como dice ah dime que aunque te curaba y con una sencilla plantita se cura la persona porque la trae de herencia en su sangre ¿sí? y también si yo no me identifico con la medicina de África me lo está dictando alguien que traigo adentro aquí en mi interior y yo no yo con respeto no es porque la rechace y le digo gracias creo que con eso no me voy a curar ¿sí? creo que como dicen cada quien le dan a lo que lo que tienen en su tierra y esa es su medicina ¿sí? el jícuri pues no sé por qué estoy hablando tanto del jícuri pero pero ¿sí? algo tengo ya que ver porque a mí me daba miedo consumirlo ¿sí? y como me dijo solamente en ceremonias pues solamente en ceremonias lo tomo solamente en ceremonias vi sus efectos y este y le pide uno pues límpiame del hígado necesito salir de este trama que que no puede solucionar un problema ayúdame a ver dónde está el origen pero es nada más para ese momento porque después se va a pasar el efecto ¿sí? y que si vuelven a tomar pues que sea en ceremonia y con la persona indicada que vean el comportamiento de la persona que les está ofrendando la medicina ¿sí? si les convence pues que bueno háganlo y si no pues ustedes mismos pregúntense y pregúntenle al creador qué medicina necesitan y a dónde van a dirigir y qué persona me pone aquí enfrente o a mi lado para yo hacerle una pregunta y este y poder solucionar lo que yo traigo y que me satisfaga gracias sí muchas gracias sí todavía tenemos para una pregunta antes de pasar a inaugurar el tema escala adelante compañero adelante sí ya tomando el tema de las plantas de poder o medicinas ancestrales en conexión y energéticas muy interesantes bueno sabemos que hay plantas medicinales para lo físico no que una gripa un dolor los huesos estabas comentando también hay plantas hay medicinas para lo espiritual y lo energético hablas de los wirraris bueno de san luis potosí el peyote de los compas de los con la ayahuasca incluso también está mucho de moda el yurema el tepescovite mi pregunta muy directa hay plantas hay medicinas similares purépecha sí pues yo poco a poco no me estoy enterando está el floripondio que el blanco que el amarillo de acuerdo al color que pueden hacerle una ceremonia un rezo y pueden estar dormidos ahí cerca de él y platicarle y con su misma exudado durante la noche este pueden este despertar o sea esa es una la otra de la santa maría la santa maría también otra personita la estaba buscando en riega y a mí me necesita para yo poderla dar necesito para que la quieran la verdad porque si no yo no se las doy que vayan y la arranquen y que se hagan responsables para que la quieran este la santa maría que igual que es un polvín y se hace polvito se hace ceremonia para todo hay que hacerle un rezo y un permiso y para que la ocupan de verdad porque si no se mete uno en broncas y no quieren salir este está que se que se se inhala también la santa maría y lógico que me imagino que ha de ser en la fiesta ahora de san francisco que nos la achacaron en estos tiempos y aquí las de capacuaro no me dejan mentir y ahora se ella le sale y le sale la santa maría por sus lugares y yo digo ajá o sea tanta es la alegría de irla a cortar esa es otra cuando uno va a cortar la planta tiene ir con tanta alegría y cantarle y hablarle santa maría donde estás o jíguría eso son señales que te da el espíritu para que tú la puedas encontrar pero no dije nada y ahí está es una prueba para ver qué tanto le tienes de respeto a la planta la otra planta que de aquí entre los purépechas aunque dicen pues que san pedrito es de acá abajo pero es parecida a los cactus pues de cinco estrellas o de seis estrellas también esa la usa como un té pero les vuelvo a repetir ese tipo de ceremonia algunos ya se la saben cómo hacerle ¿no? si hacer encendido de fuego que a tales horas presentan el agua o el aire el fuego y poco a poquito van elevando la energía del espíritu para poder consumirla o distribuirla pero les vuelvo a repetir es de mucha importancia que quien esté llevando la ceremonia les dé las indicaciones para qué y a qué hora la van a consumir y que los requisitos bien importantes ¿no? como seres humanos no crean que es nomás ir y ya voy a la ceremonia no tengo que saber investigar de la planta de dónde viene y para qué sirve cómo y a los cuántos años puedo cortarla y qué tengo como compromiso a consumirla qué tengo que hacer como en el jícuri yo tengo que ir y llevar un día de un pedacito que yo haya consumido y si sé que alguien tiene jícuri agarrar sus hijitos y llevarlos allá al desierto o llevarle ofrenda de pelo o llevarle algo que me cueste a mí estar ahí para que siga floreciendo y siga prevaleciendo porque por algo están también y nos lo dieron el planeta tierra pues de esas plantas son las que más o menos no sé si tú sepas de otra que te hayan dicho pero aquí las comandritas de aquí de impurepechas plantas que sean de ceremonia el nurite fíjese que ajá si es cierto el nurite ha sido internacionalmente como té verde pero sin embargo tiene su ceremonia de poder no más que si no lo sabemos pues no nos va a hacer efecto pero cuando ya lo sabemos tiene uno que investigar cómo es la ceremonia y hasta dónde tiene que ir uno por ella la persona que va a llevar a cabo la ceremonia no es que digan oye como le dijimos tiene que tener ahí el ocote o tiene que tener ahí yo traigo poquito el ocote porque lo tuve que ir a buscar y a pedir un permiso y a ofrendar al árbol de donde sacan el ocote y le tengo que poner una ofrenda de tabaco de piedra o estar ahí con él rezando un poco para que la energía nuevamente baje hacia la tierra y que me digan fíjense que ocupo jíkuri y ahí me lo tienen no yo tengo que ir al desierto por el jíkuri y traerlo cargado protegido y poderlo distribuir si no yo no le entro a una ceremonia de jíkuri si este la de la de Nurite pues si creo que si este no sé si tú quieras hablar algo de Nurite todavía si miren aunque son jóvenes tienen un conocimiento bárbaro bueno más que nada de eso a ver hablándonos de Nurite así hablándonos de Nurite yo solo vine a repartir agua bueno pues yo soy de la comunidad de indígenas de Capacuaro y tú polio guandares que les puedo compartir del Nurite yo creo que ya lo dijeron los purépechas tenemos pues esa virtud de tenerlo y sobre todo en nuestras tierras lo que es la sierra purépecha porque si se dan cuenta bueno si muchos saben de esta planta la planta no se da en esta región se da más en cerros pues lo que es la sierra ahí donde está su casa el Nurite para los purépechas desde tiempos ancestrales ha sido la medicina de las primeras que se utilizaban cuentan los ancestros y lo comparto por mi abuela porque yo soy muy joven pero siempre me llamaba el interés entonces ella me compartía mucho que mi bisabuela era partera entonces mi bisabuela utilizaba mucho esa medicina para cuando la mujer iba a dar a luz ella lo utilizaba primero para controlarlas como para un este tratar de tranquilizarlas para que no estuvieran nerviosas y todo eso eso es lo que me compartía mi abuela a mí y aparte de que pues tiene muchos beneficios se utiliza para malestares estomacales para cólicos en las mujeres y entre otros derivados o sea el Nurite tiene propiedades muy muy padres y pues como le digo sobre todo ya en tiempos para acá es una planta ya que se considera ancestral y muy ancestral es ahorita ya muy cotizada porque se ha hecho mucho comercio con ella la han comercializado mucho han profanado mucho la sierra y mucha gente pues lo lo hace porque sabe la medicina que trae las propiedades que tiene los beneficios que la que la planta tiene pero no es como lo dijo la namaguito no lo hacemos conscientemente muchas veces nada más vamos y ay aquí está Nuriten y lo arranco entonces se nos está olvidando esta parte la parte del permiso la parte de que no debes profanar igual como se tiene que hacer el rezo para ir por el jicuri hasta la hasta la sierra de allá de los hermanos del norte yo creo que aquí también nosotros como los purépechas entre mismos hermanos para nuestra propia medicina merece el respeto que la tratemos con respeto que no llegar y ay es Nuriten me sirve para un té y hasta ahí mucha gente hasta lo corta nada más y es que es Nuriten pero ni siquiera sabe para qué sirve ni siquiera sabe cuáles son sus propiedades cuáles son los beneficios que trae ya nada más lo hacen ahora sí que como lo podría llamar ya por modernidad o porque está bueno y me lo llevo entonces creo que sí nos hace falta mucho tener ese conocimiento y pues es lo único que yo puedo compartir como les digo las sabias son las abuelas que son los que tienen ellas nos comparten nosotros escuchamos aprendemos y de lo poco que aprendemos lo compartimos este miren vamos a ir a la ceremonia de inauguración del temazcal si saben lo que es el temazcal o la jurínico si si todos saben y para qué les va a servir y cosas de esas si se le exorciza uno se le exorciza uno miren ahí está uno pequeñito antes nos decían bueno entre los purépes ni si hacía eso aparentemente no pero si lo hacían en la misma cocina en la misma cocina hay unos que tenían la cocina re pegada a la a la pared donde hay piedra y como que hacían una cuevita y ahí este sobre todo a las parturientas pues a las que iban a dar a luz se calentaba agua con plantas y las metían ahí y era un vapor para que para que sudara y para que le calentara y se relajara y se delatara los poros la jurínico es eso un baño de vapor en donde se enciende nuevamente un fuego ¿sí? y es una magia que el fuego representa el sol la media luna la luna pues representa la luna la luna el sol se matrimonea como el hombre y la mujer el sol representa el hombre la mujer la luna se matrimonean y va a salir un hijo y ese hijo se está engendrando en esa bóveda que es de la tierra y es un vientre y en ese vientre las abuelitas que son las piedras que vienen de volcán tienen que ser calentadas para que haya dentro ese calor y salga la medicina de las abuelas ¿sí? que esa piedra es una abuela porque viene de un volcán y trae una información del centro de la tierra la calentamos le ponemos la medicina de plantas medicinales y con ese vapor nosotros lo inhalamos y exhalamos pues esta esa ceremonia es de cuatro tiempos la primer puerta que es al oriente trabajamos con el cuerpo físico para que sude abra los poros la segunda es del agua las emociones nuestras emociones se vayan apaciguando la tercera que es hacia el poniente es de los vientos ya donde nuestra mente ya está siendo despejada y la cuarta puerta se dice que es del espíritu donde es el norte donde se conjuntan las energías ancestrales que nosotros ya al haber soportado esas cuatro tres puertas y en la cuarta ya se va a fortalecer mi espíritu con todo aquello que yo puedo vivir y que me puedo renovar en un temazcal y que puedo recibir información de algún ancestro a través de las abuelas a través de esa energía que viene y que yo la estoy respirando inhalando y disfrutando y ya se sale y al salirse pues ya uno es con otra mentalidad ¿por qué? porque ahí hay canto hay rezo escucho y demás eso hoy lo vamos a inaugurar para que sea de manifiesto en este jardín muchas gracias un aplauso fuerte para Marito muchas gracias gracias aplausos gracias